Una de ellas es de felicidad. Queda una más bonita tiene ella. Felicidad, ¿qué te pasa, Reina? Cuéntanos. Ay, que tengo unos dolores ya llevo 18 meses, me viando como un perro, ya ni de noche, ni de día, ni de pie, ni de acostar, ni caminar, ni de nada. Unos dolores tremendos. Yo no puedo estar así, de esa manera, y yo me decidí a operarme. Que todo el que se vea como yo estoy, como he estado, que venga volando y no lo piense, porque yo, de momento que lo vi, no lo pensé. Volando me vine para acá y estoy muy contenta, porque las piernas no me duelen ni chispa y antes no podía estar de pie ni un momento. ¿Así podía estar de pie como ahora? Así, ¿qué va? Ni nada, dos pasos y rabiando. A ver, camina un poquito, Reina, voy a caminar un poquito. A ver, camina, camina. Ahora sí, ahora. Bueno, ahora sí puede caminar. Ahora sí. Bueno, felicidad, felicitaciones, felicidad. A ver, lo primero, ¿qué edad tienes? Tengo 74 años y me va muy bien. Ya, está guapísima. Tiene una rajita de 3 centímetros y a través de esa rajita le operamos dos niveles, L3-L4 y L4-L5. Era mucha estenosis de hueso, porque la estenosis puede ser por ligamento, por hueso, y ella tiene 74 años y ahora se le va a la casa. ¿Vale? Sí. Bueno, felicidad. Un beso a tu, ¿no? Un beso. 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 Un beso.